Uno. Con lo cual, cito al doctor José Nicolás Ayala del Real. Presente. Maestro en Derecho, mencioné el mismo, el licenciado Miguel Ángel Santana González. Presente. Y quiero pedir que ustedes no dispensar la asistencia de la maestra Claudia Alejandra Germán García. Gracias. Y su servidor, el más humilde servidor, Fausto Mancilla Martínez. Con lo cual, nuevamente declarado el juro legal, damos paso al segundo punto de esta comisión, que es la actitud de aprobación de la acta exterior. Por lo cual, ruego y me imploro a su petición dispensar la misma, levantando la mano. Muchas gracias. Y como tercer punto, les comunico a ustedes que no hay al momento puntos que nos da a esta comisión, por lo cual, seguiré con los cuatro y cinco puntos generales. Estoy en apertura a cualquier comentario que ustedes tengan. Lo excelente, mi interés. Bueno, yo les deseo que este año sea de muchos éxitos, felicidad y triunfos en su vida profesional, jurídica y personal. Quinto es la actitud de la actitud de la actitud de la actitud y siendo las diez horas con siete minutos ya por terminar esta comisión de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.